Hola, soy Claudia y bueno, yo les quiero hablar de un producto que compré para crecer de estatura que se llama Growth Edge. Y la verdad es que yo siempre había sido como muy bajita de estatura y estuve probando varios productos para el aumento de estatura, pero ninguno me servía. Y hace poco pues vi algunos testimonios sobre este producto y decidí animarme a probarlo para ver si en verdad funcionaba. A mi ya me había recomendado usar la hormona de crecimiento, pero era muy cara y vi que incluso podría ser peligroso, así que preferí no arriesgarme y probar mejor con Growth Edge. Porque además de que es mucho más barato, se supone que te hace crecer porque estimula la hormona del crecimiento. Yo compré el tratamiento para 6 meses, en el que todos los días tomas 2 tabletas en la mañana durante los 6 meses. Y bueno, a mi me hubiera gustado poder medirme más estatura antes de iniciar el tratamiento, pero bueno, se me olvidó hacerla, así que yo solamente les voy a platicar sobre mi experiencia. Yo seguí el tratamiento y pude ver aumento de estatura hasta después de los 3 meses. Al principio fue muy poco, pero después crecí de 2 a 3 centímetros por mes y yo antes de iniciar me di a 1.59. Cuando acabé el tratamiento me di 1.67 y creciendo en total 8 centímetros a mis 23 años. Y las únicas indicaciones que leí fue llevar una dieta balanceada y dormir como mínimo 8 horas. Tengo que admitir que comprar el producto fue la verdad muy fácil, no tuve ningún problema, porque al principio tenía desconfianza de por qué comprar en internet. Pero el producto me llegó a mi casa a los 2 días. Y bueno, este video yo lo hago para ayudar a gente que como yo, buscan aumentar un poquito su estatura. Y yo espero que les sirva, si tienen dudas pueden escribirme y con mucho gusto yo les voy a responder, ¿vale? ¿Vale?